Música 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 Ya la lluvia se ha detenido aquí en la zona 6 de la ciudad de Guatemala Pero la Virgen todavía por precaución carga protección contra la lluvia Pero se estima que para su ingreso profesional ya podría verse sin el respectivo plástico que la protege Música Ya en estos momentos la procesión de la Inmaculada Concepción de Corpus Christi Se dirige hacia su templo se estima que vaya a ingresar en aproximadamente 30 o 45 minutos Música 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 Música